Que solo por comentar, puedes ser el ganador de una de estas tarjetas. Que estate muy atento. Muy buenas amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor19872 y en el vídeo de esta semana te traigo 3 tips. 3 cosas que nunca debes de regalar en San Valentín. Pero antes de ver estos 3 tips, te recuerdo que al final de este vídeo le haremos el ganador del sorteo del mes pasado y que solo por comentar, puedes ser el ganador de una de estas tarjetas. Que estate muy atento y vamos a ver los 3 tips que nunca debes regalar para San Valentín. Y empezamos con el primer regalo cutre y horrible que te hará quedar fatal en San Valentín. Lo primero que nunca debes de regalar es... Un vale, un vale con dinero. Esto es de lo más cutre que puedes regalar en San Valentín. Además, demuestra que no te has acordado hasta última hora. Y si encima la cantidad es pequeña o es un abrazo, desde luego tu pareja se puede sentir algo decepcionada. Ahora, si la cantidad en vez de 10 euros son 10.000 euros y en vez de un vale se lo metes en billetes, seguro que te estará agradecida hasta el año que viene. Siguiente regalo cutre en el que jamás deberías de regalar es una escoba o una plancha. Nunca regales esto en San Valentín. Estos regalos no son para nada románticos. Así que si no quieres que te den con la escoba en la cabeza cuando se lo regalen, mejor no se lo regales. Y vamos con el tercero, el regalo más cutre, lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes regalar en San Valentín. Esto sí que no debes hacerlo nunca. Bajo ningún concepto regales esto. Dale like para ver cuál es el siguiente regalo, el regalo más cutre de todos, el que nunca, nunca, nunca debes regalar por San Valentín. San Valentín es un regalo para ti mismo. Oh, mira amor, te he comprado la Nintendo Switch que tantas ganas tenías de ella. ¡Con el FIFA 24! No, nunca puedes hacer un regalo que quieres para ti. Esto será de muy mal gusto y te lo pueden acabar tirando a la cabeza. Así que si quieres mantener o si quieres conseguir a tu pareja en San Valentín, no hagas ninguno de estos tres regalos. Estos son los tres peores regalos que puedes hacer. Claro, según mi punto de vista, que tampoco soy yo nadie para dar consejos amorosos. Así que tampoco te dejes guiar de estos tres tips. Tú regala lo que te dé la gana. Bueno, y ahora sí, ya hemos visto estos tres tips, tres regalos horribles que yo creo que no deberías hacer en San Valentín. Y vamos, creo, del ganador del mes pasado. ¿Quién habrá sido el ganador de una de estas tarjetas? Y por supuesto, el ganador del mes pasado ha sido una persona que ha comentado en prácticamente todos los vídeos. Y desde aquí le mando un fuerte saludo y un gran abrazo. Pero antes de decir quién ha sido el ganador, te recuerdo que puedes participar en el sorteo de este mes por una de estas tarjetas. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este vídeo o en cualquiera de los vídeos de este mes para participar. El ganador elegiré uno de todos los comentarios que hayáis hecho durante este mes. Y se llevará una de estas tarjetas. Dependiendo de los comentarios y del tirón que hayan tenido en los vídeos, regalaremos una de más cantidad o de menor cantidad. Así que comparte con todos tus amigos para que el sorteo sea cada vez más grande. Y por supuesto, deja un comentario. Y ahora sí, os traigo el ganador. Y ahora sí, os traigo el ganador del sorteo porque el ganador, el ganador de la tarjeta de este mes es nuestro amigo DC Caleb 42... DC Caleb 4267. Un gran abrazo, amigo. Te llevas la tarjeta, la tarjeta de mil pavos para ti por ese comentario y por estar siempre atento. Te recuerdo que no porque te haya tocado, dejas de participar. Puedes seguir participando, puedes seguir comentando. Te voy a escribir en este comentario para que me respondas y mandarte tu premio. Así que, enhorabuena, Caleb. Muchas gracias por estar participando siempre en el contenido del canal. Yo ya me despido. Espero que os hayan gustado estos tres regalos que nunca debes de hacer en San Valentín. Tienes mucho más contenido para ver en el canal. Y si te han gustado estos tres tips, ya sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buen saludo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.